Este viernes 8 de marzo, el Centro de Seguridad Social La Paz conmemorará el Día Internacional de la Mujer con una serie de eventos dedicados a resaltar la importancia de este día. Mario Alberto Caravita González Rubio, director del centro, anunció el programa de actividades que se llevarán a cabo para celebrar esta ocasión. En el marco del Día de la Mujer, este viernes 8 de marzo, tenemos varias actividades que vamos a desarrollar aquí en el Centro de Seguridad Social. Primero que nada vamos a tener un torneo interno de Cachibol a las 7 de la mañana aquí en la esplanada del Centro de Seguridad Social. Posteriormente a las 10 de la mañana vamos a tener una plática que iba a impartir nuestra psicóloga y la se llama Briseño González en el marco del Día de la Mujer. Posterior a esto, esto es en el turno matutino. En el turno despertino vamos a tener el profe Manuel Sim Romero. Va a tener unas técnicas de liberación emocional, es un taller. Y tendremos para el público en general, aquí en la esplanada del Centro de Seguridad, una activación física. Esto es abierto para todos los derechohabientes y no derechohabientes que deseen participar en esta actividad, sumándolo como parte preventiva de la salud para que tengan una vida más activa y saludable. Estas actividades programadas para el viernes tienen como objetivo celebrar el papel fundamental de la mujer en la sociedad y promover el bienestar entre los participantes. Además, el director invitó a la ciudadanía a explorar las diferentes prestaciones sociales que ofrece el Centro de Seguridad Social La Paz que están disponibles durante todo el año. El Centro de Seguridad Social La Paz